¡Impregnados en tu corazón por siempre! ¡Los Alegres de Bamba Marca! Un amor estoy buscando, quien me quiera de verdad Un amor estoy buscando, quien me quiera de verdad Lo encontraré en Cajabamba, tal vez en con tu masa Lo encontraré en Cajabamba, tal vez en con tu masa Lo busco en Cajamarca, pienso que está por ahí Lo busco en Cajamarca, pienso que está por ahí Si no lo encuentro en San Pablo, me voy para Seleni Si no lo encuentro en San Pablo, me voy para Seleni ¡Con Lucero Producciones! San Miguel y Bamba Marca, en Guterbo, Santa Cruz San Miguel y Bamba Marca, en Guterbo, Santa Cruz ¿Dónde estará mi amorcito? San Marquina serás tú ¿Dónde estará mi amorcito? San Marquina serás tú Quisiera encontrarlo en Chota San Ignacio, San Ignacio, San Ignacio, Ojae ¿Dónde me lleve el destino? San Ignacio, Ojae ¿Dónde me lleve el destino? Por ahí me quedaré ¿Dónde me lleve el destino? Por ahí me quedaré Tantas mujeres preciosas, como flores fraganciosas Cajamarquinas bonitas, como las flores hermosas Tantas mujeres preciosas, como flores fraganciosas Cajamarquinas bonitas, como las flores hermosas Arriba mi Cajamarca, tierra de bellas mujeres Con mucho amor y cariño, hoy te encantan los alegres Arriba mi Cajamarca, tierra de bellas mujeres Con mucho amor y cariño, hoy te encantan los alegres Cantando, conquistando y cautivando Los alegres de Bamba Marca y punto Los alegres De Bamba Marca Música Bamba Marca y punto Música Bamba Marca y punto Bamba Marca y punto Música Bamba Marca y punto Bamba Marca y punto Bamba Marca y punto Bamba Marca y punto